Había días donde emocionalmente yo no estaba queriendo sonreír ni ser Pedro Infante. Y entender que también Pedro era una persona llena de mucho dolor, de mucha frustración también. También hicimos ciertas meditaciones profundas para entender desde cómo era su piel, cómo sudaba. En cuadras es muy fácil, ¿no es cierto? Pero sí, eso también a mí me tiene muy nervioso, ¿no? Yo tenía otros intereses más feos, o más bien feos, como ser el torero. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con un querido actor mexicano que pocos saben, pero su sueño frustrado era ser torero. Su primer contacto con la actuación fue con un comercial de papas y él perfectamente podría encajar con la pieza perfecta poblana. A él le gusta experimentar cosas diferentes, como cuando se fue a la selva en Perú y convivió con una tribu. Y pocos saben que también una de sus técnicas para llorar al principio era ponerse Big Papurú, aunque ya no lo necesita. Y ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Mario Morán. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy agradecido con esa presentación, qué bonito, muchas gracias. Y muy feliz de venirte a platicar de este proyecto tan bello. Oye Mario, bien dices, bueno, estás en tu papel más importante de tu carrera, bien lo has dicho, ¿no? Este personaje que lo calificas como un salvavidas porque representa muchas cosas, ¿no? Representa también, como lo decía, el momento más importante de tu carrera, pero también un momento doloroso por el que atravesaste, ¿no? Como la muerte de tu mamá. Cuéntame, ¿cómo sobrellevaste eso y qué significa estar representando este personaje de Pedro Infante? Pues no sé cómo le hice la verdad, pero me llegó la situación y no me quedó más que vivirla, aceptarla. Yo creo que ese es algo, pues el secreto, ¿no? De haberme entregado al proyecto y darle lugar a cada situación que me estaba presentando la vida en ese momento. Yo creo que son situaciones que no sabes qué hacer hasta el momento que las estás viviendo. Y cuando las estás viviendo tampoco sabes qué hacer, sino estás viviendo al día a día, aceptando lo que hay que hacer en ese día, ¿no? Si estaba en el hospital, pues tenía que estar en el hospital. Si estaba estudiando, pues tenía que estar estudiando. Y inevitablemente, obviamente, había días donde emocionalmente yo no estaba queriendo sonreír ni ser Pedro Infante, pero también a través de haberlo estudiado con esa situación, me hizo entenderlo más a él, humanizarlo. Yo creo que ese es el gran acierto que tiene la vida en mandarme estas dos situaciones complicadas. Una complicada hacia la luz y otra hacia las emociones densas. Me lo preguntaba René Franco en alguna entrevista, que cómo le hice para no llegar a hacer una parodia o no caricaturizar la personalidad de Pedro. Yo creo que yo le decía, no lo hice consciente, ¿no? O sea, realmente yo lo hice como en ese momento lo sentí. Pero ahora analizándome, creo que fue gracias al dolor que habitaba en mí cuando yo estaba interpretándolo. Y entender que también Pedro era una persona llena de mucho dolor, de mucha frustración también, que mucho tiempo no pudo complacer a la mamá, no llegaba a tener la completa satisfacción de las cosas que hacía por parte de su madre. El sentir la culpa de la muerte de su hermano o menor y de la muerte de su primera hija. Creo que hay un dolor más grande que perder a tu madre es cuando ya eres papá y pierdes a un hijo. Yo todavía no soy padre, pero me imagino que eso va a ser un dolor bastante fuerte. Y el que no se sentía satisfecho a pesar de tener tanto y de ser tanto, él no llegó a ser completamente satisfecho con lo que él representaba. Entonces ahí entendí que lo que estaba viviendo yo era perfecto para poder interpretándolo. Obviamente el dolor, mi madre que sabía que iba a ser a Pedro, que me echaba las porras, que yo estudiaba con ella, fue la gran inspiración. Ella me decía, lo tienes que hacer chingón, y a ver, canta, y mira, y esta actriz era tal, y esta andaba con él, y ta, 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 ta. Entonces cuando ella parte, pues obviamente una forma de honrar a nuestra familia que se despide de nosotros en este plano. Solo en este plano, porque te puedo decir que yo la sigo sintiendo más que nunca. Muchas cosas, bueno, quien ha vivido la muerte de su madre o de su padre, sabe a lo que me refiero, que se potencializa mucho. Puedes observar ahora mucho más lo que causó su paso de su vida en tu vida. Y qué fueron las cosas que te enseñó, cosas que tú eres, ciertos valores que tú tienes, que fue gracias a ella. Y la manera de seguir honrándolos es seguir enamorándote de la vida. Ya ahora vivo por dos. Y en este caso con Pedro, pues todo mi trabajo es para ella. Espero que en el plano donde esté, esté pudiendo sentir toda esta felicidad que estoy sintiendo al poder mostrar mi trabajo y el poder tener esta gran oportunidad de mi carrera que me lleva a poderme mostrar por fin como actor. Agradezco todos los proyectos anteriores, pero sin duda Pedro Infante me ha retado de una forma que nunca había estado en esta situación. ¿Tú crees que yo pueda? Nosotros somos más grandes que este pueblo. Y aparte, tuviste una preparación ardua, ¿no? De un año más o menos y donde estuviste con una coach que es tipo astróloga, que está bien interesante eso. Cuéntame acerca de cómo te ayudó, porque es algo interesante, ¿no? Sí, gracias por preguntarme eso, porque tengo que presumir que tuve a la mejor coach actoral que pude tener para interpretar a Pedro, que es María José Jiménez, que como bien dices es astróloga, es una brujita aquí que cree mucho en la energía, en la magia. Y aplicamos una técnica que ella inventa que se llama astroactoral, que ella lo bautiza así, que es aplicar la astrología en la actuación. Entonces estudiamos su carta natal junto con mi carta natal, entonces ver qué cosas seamos muy similares. Me refiero a cómo digeríamos ciertas situaciones de la vida, ciertas emociones, o qué cosas estábamos en los polos opuestos, ¿no? Que ciertamente es la misma emoción, pero llevadas al polo opuesto, ¿no? Entonces también hicimos ciertas meditaciones profundas para entender desde cómo era su piel, cómo sudaba, cómo caminaba, cuál era la energía que lo hacía moverse, qué órganos eran los que le daban el buje, qué órganos eran los que más activos tenía que recibía ciertas emociones, ¿no? Porque los órganos son filtros emocionales, ¿no? Es el primer cerebro que tenemos, pensamos que es el de la cabeza, pero el primer cerebro son las entrañas, ¿no? Es el colon, es el riñón, es el hígado, la vesícula, que son los órganos que se alteran al tener ciertas emociones, ¿no? Y por eso cuando enfermamos, pues son los principales que se enferman, ¿no? De eso, entonces entender qué órganos para él eran los que más tenía esta energía, ¿no? En su forma de digerir las emociones. ¿Qué digo? Suena muy loco, pero desde esos detalles a mí me daban mucho de su esencia, ¿no? O cómo olía él, qué perfume usaba. Y sin duda, obviamente, estar viendo todo el tiempo películas, escuchando música, leyendo los pocos libros que hay sobre él, ¿no? Pero la verdad es que no sirvo para esto. Jamás dudes de lo que tú y yo podemos lograr juntos. Muchas gracias, viejita. Sal y que se vuelvan locas. Digo, recuerdo cuando contaste hace tiempo, ¿no? Que en esta serie nada más cantaste dos canciones a capela y todo eso, pero no sé si ya habías superado ese momento de que te dio un blackout cuando estuviste en una obra del Diff y cantando. Y supongo que eso ya quedó super... En el pasado. En el pasado, porque yo creo que lo más difícil ahora en esta serie fue aparecer desnudo. O sea, porque hiciste desnudos. O sea, ¿qué fue más difícil? ¿Andar en la moto que ya tenías experiencia en la moto? ¿O esas escenas sin nada de ropa? Pues yo creo que cantar... En cuerdas es muy fácil, ¿no es cierto? Pero sí, eso también a mí me metía muy nervioso, ¿no? Porque claro que había hecho escenas de cama para novela y es un tono mucho más cuidado, mucho más rosa, ¿no? Más... no tan explícito. Y enfrentarme a una serie que nos íbamos a pegar, pues, mucho a la realidad, lo más posible a la realidad, y que no tenemos tanta clausura, ¿no? Porque es un streaming. Pues también fue un reto bastante fuerte y personal, ¿no? Pero tuve la suerte de tener al mejor director, que es Alejandro Bazano, quien hizo La Casa de Papel, ¿no? De tener la oportunidad de poder trabajar con él y que me diera la comodidad y la confianza. Se lo agradezco mucho. Que desde el inicio que le pregunté, oye, pero ¿qué tanto me voy a desnudar? Pues terminó dejándome sin un centímetro de tela. Pero, pues, de una forma muy cómoda y muy... muy cuidado todo, con mucho respeto. Y, pues, imagínate, llegar a saludar a las dos chicas con las que me iba a desnudar de, hola, mucho gusto, soy Mario, y ahorita nos vamos a encuerar. Pues, es complicado, ¿no? Entonces, también poder, en esos poquitos minutos que tenemos, conectar de una forma muy real, poner la carta del respeto y de la disciplina por enfrente de estas escenas, ¿no? Oye, Mario, este, yo creo que ya pasó ese nerviosismo de cuando decías, o esa desesperación que en algún momento tuviste, ¿no? Cuando, por ejemplo, no te aceptaban en el CEA, que tuviste que hacer casting hasta la tercera vez fue la buena, pero, y que te regresaste a trabajar en antros allá en Puebla, y que decías, bueno, ¿cuándo me va a llegar mi momento? Pero voy a estar listo y me voy a preparar. Yo creo que es un gozo incluso ver las críticas de Álvaro Cueva, donde te cataloga como el próximo Demián Bichirro, o sea, imagínate, ¿qué sientes cuando ves eso? Y recuerdas todos esos rechazos del principio. Pues es increíble para mí, la verdad es que todavía estoy en el proceso de que me caiga el 20 de todos estos comentarios tan bonitos, porque, pues obviamente no hay peor juez que uno mismo, ¿no? Y yo, al hecho de no saber que iba a ser actor, o sea, yo siempre digo, yo no soy esta persona que te va a decir, yo desde chiquito me ponía a cantar y actuar ahí enfrente de la familia. Como bien dices, yo tenía otros intereses más feos, o más bien feos, como ser el torero, que ahora ya tengo otra conciencia, ahora soy vegano, ahora ya estoy en contra de eso, ¿no? Y saber que estuve entrenando y queriendo ser, y era mi pasión eso, es algo muy loco. Y ver ahora hasta dónde he llegado con las oportunidades que me ha brindado la vida, pues para mí no me queda más que seguir aceptando y agradeciendo, que para mí eso es amor, ¿no? El amor para mí es la combinación de la aceptación y del agradecimiento a lo que esté sucediendo. Entonces, pues muy agradecido, muy feliz, no me la creo, estoy viviendo, es alguna cualidad que tengo y tal vez en ciertos momentos sea un defecto. Nunca pienso de más las situaciones de mi vida, simplemente estoy viviendo, disfrutando, ¿no? Hay muchas amistades y conocidos que siempre me exigen que por qué no contesto al WhatsApp, que me están escribiendo y que me están llamando y nunca contesto. Y siempre les digo, es que nunca estoy con el celular, o sea, estoy tratando de vivir lo más presente posible, enamorándome de la realidad y no nada más de lo ficticio que puede ponerte una pantalla. Y eso yo creo que es lo que me hace tener un acierto en esta serie, ¿no? Que nunca pensé de más la responsabilidad que iba a hacer a Pedro Infante y que en algún momento la gente me iba a calificar, ¿no? Yo simplemente lo hice, lo disfruté muchísimo, le puse todo mi cariño y mi amor porque, pues en medio de muerte, pues tuve que poner mucho amor en eso para poder llegar a los corazones de la gente y que la gente me creyera también, ¿no? Entonces, pues lo estoy viviendo poco a poco así como me lo va presentando. Muy bien, pues algo más que quieras agregar para la gente del mundo now de Atlanta, todos los hispanos de Estados Unidos, que no se pierdan, se llamaba Pedro Infante. Sí, por favor, no se lo pueden perder todos mis amigos de Arizona, ¿me dijiste? No, de Atlanta, de mundo now. De Atlanta, de Atlanta, no se pueden perder, se llamaba Pedro Infante por VIX, que es un proyecto que le pusimos mucho corazón, mucho amor, mucha disciplina. Espero que puedan apreciar o sentir este amor que se le puso y estamos haciendo historia y es la primera serie que se hace del gran ídolo de México. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias a ti y gracias por haber hecho la tarea. Gracias. Es muy bonito saber que has leído sobre mí para poder hablar conmigo. Eso te lo agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Me hubiera gustado durar todavía una hora más porque se me quedan muchas preguntas, pero espero hay una próxima vez. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.